¿Pero qué opinas de que Canelo no haya querido pelear con David Benavides? Pues mira, la gente se le están echando encima a Canelo. Yo no sé por qué es la razón por la cual Canelo no quiere pelear con Benavides. Yo no lo entiendo porque yo pelearía con él instantáneamente con Benavides si yo estuviese activo. Pero no entiendo por qué no quiere pelear con él. Porque más tiempo pasa, mejor Benavides como peleador. Y Canelo está bajando porque obviamente no está en su peak. Así que no entiendo cuál es la razón. ¿Y una pelea con un guía a Canelo? ¿Qué es lo que el público podría esperar? Una guerra. Una guerra. Ambos vienen hacia el frente y sería una guerra. Por eso siempre la ha pedido. Una pelea entre dos mexicanos no se ha dado en años, en años. Desde Eric Morales y Barrera. Imagínate.